Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 16 de noviembre, Santa Margarita de Escocia. Evangelio de San Lucas 19, 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el Reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, No queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, Tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, Eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, Quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Dios pidiendo cuentas como un banquero que espera cobrar intereses del dinero prestado. Jesús, en su parábola, va mucho más allá. No mide con intereses bancarios, ni mira a las personas con fines utilitarios. Pero nos hace comprender que todo don, todo regalo que hemos recibido, no puede permanecer encerrado en el pañuelo del egoísmo, sino que debe producir los frutos que siempre ha esperado el Señor de sus hijos. La mesa compartida, la justicia, la fraternidad y la alegría de estar todos como hijos en torno al Padre. El temor al fracaso, la timidez, muchas veces nos paralizan e impiden ser entusiastas y arriesgados en la búsqueda de nuevos caminos. Hay muchos cristianos aparentemente buenos, pero que se quedan en su mediocridad por el temor a la burla, al que dirán o a quedarse en medio camino. Cristianos de buenas intenciones, de muchos propósitos, pero solo en eso. Cuando pensamos en el potencial inmenso de nuestros jóvenes, en las posibilidades infinitas de nuestras familias, en las muchas obras que podrían hacer nuestros grupos apostólicos y después comprobamos que se han quedado en meras expectativas, nos duele. El pecado de la omisión es de los más graves en nuestra sociedad. El no tender la mano, el quedarse indiferentes, la somnolienta indiferencia, la injusticia y la mentira, dejan espacios porque no los hemos llenado de Dios. Hay muchos espacios de silencios y de ausencias que podrían ser llenados con un poco de amor y con un mucho de responsabilidad y de iniciativa. Para cada uno de nosotros es esta parábola. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voz del Pastor Esta fue una reflexión de la Palabra del Señor.